La compañía Riot Games, usted la conoce muy bien porque es la creadora de la Liga de las Leyendas. Se acaba de asociar con la compañía Marvel, que también bien conoce usted muy bien, para realizar y lanzar un nuevo cómic de la Liga de las Leyendas en la primavera de 2019. Por supuesto, para que todos los que son gamers, pues no solamente se la pasen en las consolas, sino también ya tengan los cómics. Si quiere saber más al respecto, mi compañera Aura Hernández nos trae todos los detalles. Modern Entertainment y Riot Games colaboraron para llevar al mundo de los cómics a los personajes de League of Legends. El resultado es Ash, matriarca, un cómic que está disponible de manera gratuita en formato digital durante seis meses en el sitio de League of Legends, mientras que en formato físico comenzará a venderse en mayo de 2019. Narra la historia de Ash, una de las primeras campeonas del videojuego, quien fue criada en los salvajes vientos del norte y es una hija del hielo. Sin embargo, la relación con su madre no es tan buena y una expedición para descubrir la verdad detrás de un mito antiguo puede que cambie su vida. Este cómic marcó el debut del escritor Odin Austin Shaffer de Riot Games e incluye el acto de la nominada al premio Bruce Manning al artista nuevo más prometedor, la rusa Nina Bakueva. Hay que recordar que no es la primera vez que Riot Games utiliza los cómics para contar la historia de los personajes de League of Legends. Anteriormente lanzaron Rise, Las Tierras Salvientes y Varus Retribution. Con esto aprendieron que los fans querían historias más largas que no caben en una sola publicación y que es muy difícil usar los cómics como herramienta para presentar a nuevos personajes. Por eso decidieron buscar un socio que entendiera por completo el mundo del cómic, siendo Marvel la opción. Gracias a esta alianza, Riot Games prevé lanzar cómics de forma regular en 2019 y 2020 y de hecho ya tiene tres series preparadas. Para Imagen, Aure Hernández.